La Brigada Internacional de Paz La Brigada Internacional de Paz está acompañando a Claudia Girona aquí en La Guajira, en una comunidad indígena, la comunidad indígena Huíhuas, y junto a ella, la Brigada está proporcionando un acompañamiento para agua también a la abogada Pilar Silva, que es una abogada del colectivo Cajar, el colectivo de José Alvear Restrepo. Las comunidades indígenas en este país han sido marginadas, han sido discriminadas, han sido excluidas, han sido atacadas, desplazadas de sus territorios, muchos asesinatos a líderes, muchas personas han ido a la cárcel por reivindicar sus derechos, persecución política sistemática y generalizada contra estos pueblos, y en particular el pueblo Huíhuas fue objeto de varios desplazamientos forzados, ataques contra sus líderes, en este momento están desplazados en un territorio que no es el suyo, lo tienen como en calidad de préstamo, ahí están tratando de construir un poco su historia y su memoria y su identidad y de fortalecerse a través del trabajo con la relación con la tierra y los cultivos, pero la comunidad en la medida que está desplazada y no puede retornar a su territorio, pues tiene una afectación muy grande. La violencia no se presenta porque sí, sino detrás de esto existe un proyecto, la creación de una represa, que es la represa de Besotes, que la están construyendo acá en la Sierra Nevada, para la construcción de una represa tenían que eliminar muchos espacios sagrados, mucho espacio que es de la comunidad indígena, pero como con los indígenas para ellos la esencia es la tierra, y la tierra para ellos es la vida, es todo lo que representa, ellos no iban a salir de la Sierra Nevada por voluntad propia, entonces por eso es que existe este conflicto, y por eso es que existe tanta violencia y tanta violación de derechos humanos frente a las comunidades. Brigadas protege espacios de trabajo de los defensores de derechos humanos. Claudia Girón junto a Pilar Silva son defensores de derechos humanos que en este país aquí en Colombia luchan todos los días para que los derechos humanos no sean violados y para que la población indígena en este caso pueda tener la oportunidad de vivir en paz y de tener un reconocimiento hacia su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!